Vamos a ir compartiendo así, ya hay 10 y 10 comenzamos, a ver, creo que están podiendo ver la pantalla que es compartir, sí. Hoy ya vamos a ver conjuntos numéricos, así que, sí, ahí está, comenzamos. Ya habíamos visto lo que era conjunto en la clase anterior, hemos terminado de ver todo lo que era conjunto y la relación que había, lo han visto conjunto y lógica. Bien, ahora esto es más matemática, más número, ahora vamos a ver los conjuntos numéricos. Bien, fíjense, acá dan una introducción, donde nos van a remarcar que vamos a ver los números enteros, los números racionales, los números irracionales y los números reales y números complejos. Vamos a estar viendo porque eso tienen que saber bien. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada uno de esos. Esos son los temas que vamos a ver, ¿sí? Y vamos a comenzar con los números naturales. Bien, esto supongo que lo han visto en el colegio, algo lo han visto en el colegio de esto. Bien, fíjense en los números naturales, son que van desde el 1, fíjense en de, por extensión está acá, acuérdense que por extensión es números naturales, son todo esto. Fíjense en qué hay, 1, 2, 3, entonces va 4, 5, 6, n, puede ser cualquier número, n más 1. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que el número que sigue es el número anterior sumado más 1, ¿bien? Entonces podemos decir que los números naturales son todos aquellos números que van desde el 1 al infinito, son números naturales, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa cuando a los números naturales lo incorporamos el 0? Fíjense, cuando incorporamos el 0, vamos a tener un número natural, vamos a tener un número natural amplio, así le dicen, ¿bien? Fíjense en la notación, este es solamente una n, y fíjense que acá el n subcerito le pone abajo, ¿bien? Fíjense en la única diferencia es que agregó un 0 y va desde el 0 al infinito, y esto también va desde el 1 al infinito. Entonces fíjense en que es lo mismo, solamente que agregó este 0. Entonces ahí tenemos los números naturales, que son que desde el 1, todos los positivos, desde el 1 al infinito, y los números naturales amplios, que son desde el 0 al infinito, todos los números positivos, ¿no? Fíjense en ustedes. Porque en el parcial le pueden pedir a ustedes que identifiquen si es un número natural o natural o un natural amplio, y ustedes tienen que identificarlo, ¿bien? Tienen que saber identificar cuándo es un número natural o un número natural amplio, ¿bien? Ahí tienen cómo se denota, o sea, cómo se simbolizan cada uno, ¿bien? Después tenemos en esto, tenemos una ley de composición interna de los números naturales, ¿bien? Fíjense en ustedes que los números naturales, que si yo sumo dos números naturales, me va a dar qué, ese resultado me va a dar otro número natural, ¿bien? Ahora me va a pasar también lo mismo con la multiplicación. Si yo multiplico dos números naturales, va a ser, digamos, va a dar un resultado dos números naturales. Pero en cambio, si en la resta no, en resta o en división no siempre nos va a dar un número natural, ¿sí? Porque nos puede dar un número decimal o un número, sí, números decimales. O sea, para que nos dé un número natural siempre tiene que ser un número que sea divisible, ¿sí? Y que el resto te dé cero, ¿bien? Fíjense acá, le dan un ejemplo. 3 y 4 pertenece a los números naturales. Entonces, fíjense, si yo hago 4 más 3, me da otro número natural. Ese 7 pertenece a los naturales, ¿bien? Si yo hago 4 por 3, me va a dar 12, ¿sí? Y 12 pertenece a los números naturales. Fíjense ahora cuando hacemos la resta. 4 menos 4 me da cero. Cero. Fíjense. ¿Esto pertenece a los naturales? No. Pero sí pertenecería a los números naturales amplios. ¿Bien? Si le pregunta, ¿es un número natural o un número amplio? Usted tiene que poner eso. Si le preguntaría eso, usted tendría que poner que no es un número natural, no pertenece a los números naturales, pero sí pertenece a los números naturales amplios. ¿Bien? Fíjense en la anotación acá. Teníamos los números naturales que iban del 1 al infinito positivo. Y después teníamos los números naturales amplios que van desde el 0 a más infinito. ¿Bien? Fíjense en que acá la división es lo mismo. Fíjense. 3 dividido a 4 me da 0.75. Como ustedes saben muy bien 0.75, entonces no vendría a ser un número natural. ¿Bien? ¿Se entendió los números naturales? Sí, profe. Bien. Buenísimo. Gracias por responder. Fíjense en todas las operaciones que podemos hacer con los números naturales. Tenemos 5 leyes, fíjense. Tenemos 5 leyes que se llaman leyes fundamentales de la aritmética. ¿Bien? Tenemos la asociatividad de la visión. Fíjense. También podemos asociar, o sea, agrupar de diferentes maneras y nos va a dar un número natural lo mismo. En una suma, ¿no? Porque habíamos dicho hace rato arriba. En una suma siempre nos va a dar un número natural. Fíjense en acá. Asociatividad de la multiplicación. Acuérdense que en la multiplicación lo mismo pasaba. No importa cómo multiplique primero este grupo o de esta forma. Siempre me va a dar el mismo número y aparte que me dé el mismo número va a ser un número natural. ¿Bien? Esas leyes tienen que saber. Con mutativa. Fíjense. Sumar A más B es lo mismo que sumar B más A. Y me va a seguir dando un número natural. ¿Bien? Contrativa con respecto a la multiplicación. Acuérdense. Es lo mismo que yo diga A por B o B por A. Acuérdense. Es lo mismo que decir 2 por 4 es 8 o 4 por 2 es 8. ¿Bien? Es lo mismo. Distributiva. Fíjense en respecto de la suma. Fíjense en qué hacemos. Acá tenemos una multiplicación. Podemos aplicar la distributiva. Y cuando apliquemos la distributiva nos va a dar el mismo resultado. Y como acuérdense en cómo es suma y multiplicación nos va a dar un número natural. ¿Bien? Esas son las 5 leyes de la aritmética. ¿Bien? Ahí terminamos. ¿Entendió los números naturales? Conjuntos de números naturales. Así pasamos al otro número, a los otros conjuntos. Profe, disculpe que le haga una consulta. ¿Cómo se pronuncia el simbolito que está como en la A invertida? Para todos. Para todo A, B y C que pertenece a los números naturales. A más B, más entre paréntesis B más C. Ah, eso que ya sabéis. Para todo C leyes aquí. Para todo A y B. ¿Listo? Gracias, profesor. Pasamos al otro. ¿Algo otra duda? Acuérdense que esta G también hemos visto. Pertenece, se lee. Esta es la A para todos y este es pertenece. ¿Bien? Pasamos al otro entonces. No hay otra duda más, ¿no? Bien. Tenemos los números enteros. Bien. Fíjense ustedes los números enteros. Teníamos los números naturales. Y ahora vamos a tener los números enteros. Los números enteros, en este caso, va a incorporar lo que son los negativos. ¿Bien? Y en este caso vamos a hacer. Fíjense en cómo se van a simbolizar los números enteros. Y vamos a hacer. Los números naturales, ¿se acuerdan? Estos eran los números naturales. Y esto significaba unión. Vamos a unir con el conjunto del cero. Porque no estaba. Acuérdense que si incluyamos el cero, era un número natural amplio. Y acá vamos a tener los enteros negativos. ¿Bien? Fíjense ustedes si se denotaban enteros negativos. ¿Bien? Ahora nosotros queremos saber todos los números enteros. Entonces van a incluir los naturales unidos con el conjunto que incluye el cero, más la unión de los enteros negativos. Por ende, me va a dar todo el conjunto de números enteros. ¿Bien? Fíjense. Dice que los números enteros, los conjuntos de los números enteros, no tiene primer ni último elemento. ¿Por qué? Porque van a agarrar todos los elementos negativos. O sea, va a ir hasta el menos infinito. O sea, va a tomar todos los números negativos. También va a tomar el cero. Y va a tomar todos los números positivos. ¿Bien? Pero van a ser números enteros. ¿Bien? Fíjense acá nos dan un ejemplo. 3 más 4, 3 más 1 nos da 4. ¿4 pertenece al número entero entonces? Sí. ¿Bien? Ahora, si hacemos 4 más, más menos 1, fíjense que acá es la regla de signos. Más por menos, menos. Entonces hacemos 3 menos 1, 2. ¿Y 2 pertenece al número entero? Sí. ¿Bien? Vamos a otro ejemplo. Más por menos, menos 7 más 10 me va a dar 3 positivo. Y eso va a pertenecer al número entero. ¿Bien? Bien. 4 por 3, 12. ¿Y 12 qué va a hacer? Va a pertenecer al número entero. Fíjense en ustedes que solamente son números enteros y que pueden ser negativos o positivos. ¿Bien? Bien. Fíjense en ustedes. El otro ejemplo le doy para que ustedes lo analicen esto. El de LFG. Analicen ustedes. Pero fíjense en que son números enteros siempre. ¿Bien? Que sean negativos o positivos o 0. ¿Bien? Acá tienen otro. ¿Bien? Fíjense en cómo se va a representar gráficamente. Fíjense en. Se va a verificar en un número en una recta numérica. ¿Sí? Fíjense en. Se utiliza la recta numérica para representar los números. Fíjense en que el 0 se posiciona en el medio. Y de ahí vamos a sacar los negativos y los positivos por otro lado. Fíjense. Hacia la derecha los positivos y hacia la izquierda los negativos. ¿Bien? Esto tienen que saber bien. ¿Bien? Los negativos por un lado y los negativos. Fíjense en que esto vaya hasta el infinito y esto también vaya hasta el infinito. No sabemos cuál es el primer elemento y no sabemos cuál es el último elemento. ¿Bien? Fíjense en ustedes que los números enteros van a tener un problemita. Fíjense en que cuando hacemos una división no siempre nos dan un número entero. Algunas veces nos dan un número decimal. Y como se puede decir, este conjunto se llama números enteros, no podemos tener números decimales o también números fraccionarios. Fíjense en que dice que para que el... Fíjense en que dice que los números enteros van a tener una división no siempre nos dan un número uno. Fíjense en que dice que los números enteros van a tener una división no siempre. Fíjense en que dice que los números enteros van a tener un número uno. Fíjense en que dice que los números enteros van a tener un número uno.